El dolor es una reacción defensiva del organismo que nos evita lesiones y problemas. Por tanto, solo debemos tratarla cuando conocemos su causa y estamos intentando corregirla. Si su dolor es nuevo y no conoce su diagnóstico, es mejor que consulte antes a su médico antes de tomar analgésicos. Otra cosa que debe usted saber es que cada paciente tiene una sensibilidad diferente al dolor y su respuesta a los analgésicos también es diferente. Por ello, usted debe valorar la intensidad del dolor antes y después de tomar analgésicos para comprobar su efectividad. El paciente con dolor crónico necesita conocer bien cómo se produce. Es muy importante el empoderamiento del paciente porque va a saber describir el momento de aparición del dolor, incluso qué zona se está afectando y ayudar al médico, el facultativo, a encontrar un tratamiento, un medicamento ideal.